Muy buenos días amigos de Youtube y bienvenidos a la peluquería de Lorena Vamos a ver Donde vas a salir sin tu buena melena Llevamos muchas semanas, casi todos por no decir todos, encerrados en casa Y sobre todo los chicos que tienen el pelo cortito, pues ya se le empieza a ver que tiene una buena melena Como es el caso de mi padre Así que como él tiene la gran suerte de tenerme a mí para poder cortárselo Pues hoy vamos a experimentar un poquito y voy a ser yo quien se lo corte Tiene mucha suerte porque en mi caso también me gustaría cortármelo y yo no tengo a nadie que me lo corte Sí, yo, yo te lo corto Sí, pero no con la máquina esta de grabar, no, porque yo quiero una media melenita bonita así, bueno, pues con capeada y tal Como tú sí lo sabéis, en cambio en lo que Youtube te voy a hacer, yo sí sé hacerlo Yo sí sé hacerlo Lo hace que me ponga aquí una R del Rey Entonces, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Rey de Reyes Le voy a trapar, bueno, pues como se lleva ahora, ¿no? Lo voy a intentar, trapar en los laterales y la parte de atrás, lo de arriba se lo dejaré, tal cual Lo rape a que no esté muy corto y luego, y luego, y luego pelo a pelo, la R aquí Y luego cortaré el lado de arriba un poquito, a ver, tengo que decir que lo más cercano que he estado yo de cortar el pelo a alguien o a mí misma es cuando tenía 6-7 años y me pegó un chicle en el pelo y para que mi madre no lo se cabrease, pues me lo corté yo un poquito O sea, es lo más cercano que yo he estado de... La vamos a cagar Pero bueno, así que bueno, como... No sé lo que Dios quiera Hay que cortárselo, es la primera vez que lo voy a hacer y a ver qué tal me sale y digo, lo voy a grabar y así os lo enseño Así que nada chicos, esto ha probado Venga, pero vamos a hacer una prueba, a ver cómo está la medida Sí, ahora mismo la máquina está 10-12, la máquina, no he tocado una máquina de estas en mi vida Ponme esto para que no caiga para delante el pelo, ¿no? Que yo me he pillado con eso, a ver si vas a hacer algo y sobre todo, ¿eh? ¿Qué? ¿Esto corta? No, no te daño, ¿no? Si está medio calvo ya, o sea, que voy, ¿eh? Ahí para ¡Qué tranquila! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Para ver qué ha pasado Mira, mira atrás Válgame el señor, válgame el señor, válgame el señor, válgame el señor Venga, vamos Ay, venga, que se está quedando bien Válgame el señor, ponte paixá, vea Válgame el señor, la... ¿Qué número es? Si lo habíamos puesto muy largo, 10-12 Ah, 10-12, lo habrá que tener más Venga, claro Venga Pero por igual Madre mía, si él comió toda la cantidad de pelo... Qué envidia Pero por igual, ¿eh? Pero por igual, si todo esto... Lo que pasa es que todo va... Sí, ahora, ahora, ahora No, eso también se puede Ah, eso también se puede... Que va, si tú tienes una cantidad de pelo, no lo estás notando No, si es que te metí una cosa No lo estás notando Tú no digas que igual... Pero si esto te da igual al solo Ya, si lo bajas todo el rato... Que no pasa nada Pero a ver... Válgame el señor, déjame Válgame el señor, déjame Válgame el señor, déjame No, no, no Sí, 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 está bien, sí Sí, 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 sí Qué desconfiado, eh Y no te han dejado de hasta cuanto Es que no... Es que no, es que no lo había cambiado Es que no, no lo había cambiado Ah, sólo voy a dejar más... Más corto no, porque si no te lo pasas una vez, me lo paso más veces. Yo me quisiera ir viendo por detrás cómo va el tema. No, pues el tema va. Sí. Ni que tú fueses peluquero para ver cómo te va. Sí, pero sé más o menos cómo va el tema. Bueno, espérate, porque todavía te queda un montón. Va bien. ¿Hay pelo en el suelo? ¿Eh? ¿Hay pelo en el suelo? Mira. Hostia, tío, a ver, te veo súper... ¿Eh? ¿Por qué? No, es que te ves así, con el pelo bajo de arriba y abajo corto. Madre mía, vamos a ver, señor. Vamos a ver, señor. Qué tranquilo. Qué tranquilo. Qué tranquilo. No, Juana, sí. No, porque tenía falta. Uy, se me ha ido el moño a mí. A ver. O sea, me ha ido mi moño, bueno. Chau. 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 Ahora viene, ahora viene la parte más delicada, porque por la máquina, que sí, que sí, que no te corto tranquilo. A ver, lo primero vamos a mojarte, porque si no, si no echas de mojo, esto no hay quien lo peine. Yo te sé con unas tijeras de costar, pero no con unas tijeras. Que esta, vale, que son de costura. Ya. A ver, un poquito de momento, solamente voy a guiar, a ver. Pones el peine y cortando las puntas, para ir ajustando. Vamos a empezar por aquí. Madre mía, es que tienes un montón. Las puntas coges. Sabes cómo se corta la punta, ¿no? Claro. Yo con el peine, el peine y luego la punta. Sí, yo no sé qué se hace eso, ¿eh? El peine y las puntas a la vez. Las puntas salen por el pico, pero las puntas que van saliendo las van ajustando. Así, 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 ya lo tengo, ya lo tengo controlado. Estoy cortando un poquito en un momento, ¿eh? Lo que tienes que hacer es igual, pero si no... Lo bueno que tienes, que como tienes priorizado, pues si te hago otras tirones, pues tampoco se van a cortar, ¿sabes? Ya. Bueno chicos, pues después de no sé cuántas horas... Papá, si parezco un pelo pincho. No te lo levantes tanto que eso queda. Así como tú lo has hecho está bien. Ya, ya, mi obra de arte la has estropeado. Así. Eso me lo he pintado como quieras. Fijaos, fijaos. Guau, 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 madre mía. Esto se estiló lo demás, es tontería. A ver, esto que veis aquí no es que haya sido yo, es que ya le empieza a clarear un poquito, ¿vale? Sí. Qué bien, fijaos, ¿eh? Los matices. Me estoy grabando yo, pero me voy a probar. Sí, sí, pero tampoco estoy grabando tanto. No me fui una cara, voy a ver, voy a ver. Madre mía, bueno, ahora se va a bañar, se va a quitar todo el pelo, porque hay pelo por todos los lados, hay que pasar la aspiradora y tal. Pero te puedo decir, papá, un 99,9% que es el mejor peinado que has llevado desde que te conozco. Ya. O sea, con eso te lo digo todo. ¡Sonríe! ¿Por detrás no me la has subido mucho? ¿Eh? ¿Por detrás? ¿Qué? ¿Y si no me la has subido mucho? No, así te queda bien. ¿No me la has subido hacia arriba? No. ¿Seguro? ¿Así? ¿Por detrás? No, no. Está bien, no, ya, 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 no. Está bien, así. La reacción de mi madre directo. Enséñeselo. Bueno, pues te peinas efectivamente, te ha quedado como si fueras Adrián. ¿A que sí? Igual, igual. Pero mía que bien le he peinado yo. Por lo lateral. ¿Eso ya de atrás? Sí, sí, por lo atrás. Igual, como si estuviera... Ahora afeítate. Ya verás. Mírate tú ahora. Como si tú lo hacía Adrián. Bueno, mamá, venga. Vamos, que es tu turno. Vamos, siéntate que es tu turno. ¿Es tu turno? ¿Qué pasa? ¿Que tiene miedo? Bueno, chicos. Mi padre ya se ha cortado el pelo. Mi madre también tiene intención de cortarse las puntas y darse las mechas cuando pueda. Cuando pueda salir de casa. Y yo también, yo en junio, más o menos, cuando ya empieza a llegar el veranito, mi intención es cortarme en media melenita, con forma y quizás unas, como ahora, unas capas largas. Llevo sin ir a la peluquería un año, en junio hace un año, no he vuelto a ir, porque como yo mi pelo me lo dejo así, no me lo... no me lo tiño, ni me hago mechas de momento. Lo tengo tal cual, tal cual es mi color de pelo. Y como me crece tan poco, pues fijaos, está largo, pero para llevar un año casi prácticamente dentro de un mes y medio sin cortármelo, pues tampoco es muy exagerado, la verdad. Me crece muy poco. Entonces, pues bueno, iré en junio para estar fresquita durante todo el verano y me pondré en manos de profesionales, porque bueno, los chicos, sobre todo los chicos que... Vale, perdón, que me he quedado sin batería. Lo que estaba diciendo, que los chicos que llevan el pelo cortito, pues le pasan la máquina por los lados, le cortas un poquito y bueno. Y además mi padre, que tiene el pelo rizado, disimula. Y yo creo que si al final se decide y me deja a mí cortárselo cada vez que necesite, lo haré mejor y cada vez estará mejor. De todas formas, ahora cuando ya se bañe y se lave el pelo, os voy a enseñar el resultado para que veáis que me ha quedado. Para ser la primera vez, súper bien, súper bien. Hola amigos de YouTube. Esta ha sido Peluquera, yo voy a hacer cocinera una tortilla de patatita. A tu manera, ¿no? A mi manera. Y con cebolla, yo me gusta con cebolla. Sí, lo voy a hacer con cebolla. Luego, el tema de la tortilla de patatas es muy subjetivo, ¿no? A cada una le gusta de una manera. En mi caso, a mí me gusta bien cuajada y fría. Y la hace ahí, pues lo voy a decir para que algunos si queréis hacerla, porque sale igual que si quisiera en la mesa. ¿Te vas a hacer en el microondas? Sí. ¿Qué dices, tío? ¿Te vas a hacer en el microondas? ¿Qué me estás contando? Pues yo no tengo manera con todo el mundo, microondas. ¿Me vas a hacer la sartén? No, 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 lo voy a hacer en el microondas. Bueno. Lo vais a ver. Bueno, a ver. Es lo mismo, yo he hecho, mira, yo he hecho. Explícanos los pasos. Mira, yo lo hago en un recipiente que es de microondas. Especial para microondas, ¿no? Nosotras les aconsejamos que pongáis plástico en el microondas, porque suelta una toxina que no es buena, ¿vale? Siempre cristal. Sí, yo para el microondas siempre uso cristal, eso es verdad. Luego cada uno que haga lo que... Por cierto. Tampoco pongáis tenedores ni nada de metal. Un día sin querer, no sé qué me pasó por la cabeza ese día, metí un tenedor y bueno. Y se cargó el microondas. No, no me lo cargué. No, se quemó. El resto es historia. Claro. Está muy lista. Pues yo voy a pelar la patata. ¿Cuántas patatas vas a utilizar? A ver, ahora lo miraré cuando vea yo. Si tres, cuatro, depende. Como nosotros no comemos tanto, depende de las personas que como coman... A ver, a ver, ¿qué pasa ahí mamá? ¿Qué pasa ahí? Esto se quita, esto... Sí, sí, sí. Para mierda patatas. Está costando sacarlo, eh. Para mierda patatas. ¿No? Ahí está como metido para ahí. Ay, qué patatas. Para mierda patatas. Ay, de verdad. Me pone de los nervios. Como des como unas patatas y eso que son las nuevas. ¿Cuáles serán las viejas? Vamos. Enseña el agujero, enséñalo. Míralo, míralo. Ahí está. No, todavía no te creas que habrá. Voy a pelar las patatas. Las patatas, las patatas. Porque ojalá que veniera pelada. ¡Hola! ¡Oh! Mira qué patatas me venden, eh. Mira, y son las nuevas, eh. Las nuevas. ¿Las nuevas son ya? No, no, son las nuevas, eh. No, no, eso no. Mira, mira qué patatas. Eso no. Ay, vale. Mira, luego dice qué decimos. Si es que venden unas mierdas. Voy a ir cortándolas. Madre mía, qué mierda de patatas. Por dios. La mitad para... Para tirar. Para tirar. Bueno, ¿ahora qué hacemos, mamá? Pues yo las parto así, en finitas. Así. Las he hecho ahí en aceite. Luego parto cebollitas. Ahora cuando ya estén todas las patatas cortaditas, como lo está haciendo mi madre, seguimos con la receta. ¡Pum! ¡Listo! Ya está toda la patatita cortadita en rodajas. Ahora he hecho yo así. Sí. Esto ya es opcional. La cebolla es opcional. A mí particularmente me encanta. Porque le da como un toque dulcito la cebolla. Y a mí me gusta mucho. Pero si no lo queréis, pues nada. No lo echéis y ya está. Casi todo el mundo le suele echar cebolla. Porque... Como a gente que me lo gusta. Normalmente... Date la vuelta. Si te ha quedado bien. Joder. Te lo deja mejor que casi la peruquera. A ver, no me joder. ¿Veis aquí? Se lo ha dejado esta cosa. Sí, se lo ha dejado un poquito más largo por aquí. Se ve la capa. El tan corto de ahí no lo quiero. Las capas. Y esta es la primera vez. Si se lo hago más a menudo, pues me saldrá mejor. Ahora lo meto al microondas. ¿Eh? Diréis, madre mía, qué tortilla. Pues sale muy bueno, mira. Ahora yo lo pongo... ¿Pero lo pones en algún programa especial o no solamente a calentar? No. No, no, solo a calentar. ¿Pero que has puesto minutos solo? A ver, a ver, tranquila. Mira, yo ahora lo pongo... A... 10. ¿10 minutos? Sí. A ella le gusta batirlo con el tenedor. ¿Y va todavía haciéndolo o no? No, lo bato con el tenedor. A ver, claro, no que lo bata con que lo dé la gana. Que tengo tu lugio, sí, pero me gusta... Sí, sí, ya lo hemos enseñado con el postre. Pero me gusta con el tenedor. Tengo mucho... Un poquito así. Ah. ¿Cuánto? Un poquito. ¿Que cubra o no? No, hombre. Pues eso te hay que decir más o menos cuánto. Pues un poquito, no hace falta. La gente ya lo sabe. Y con un tenedor... ¿Qué se hace? Se aplasta. Como si igual que... Igual que si lo haces... Dirá la gente, ya, pero es que las cueces. Me da lo mismo. Sale. Me da lo mismo que lo mismo me da. Sale buenísima. Si veis que no está hecha lo podéis poner un poco más, eh. Yo lo he puesto 10. Pero a lo mejor... ¿Dónde falta más? No, no sé. A lo mejor... Porque esta patata no sé si... Ya está echando la culpa a las patatas. No, las patatas están medio pochas, no son buenas. No es que le echen la culpa a las patatas. Patatas... No, tampoco tienen que estar roto del todo. Las patatas, ¿no? Si están un poquito enteras, tampoco pasa nada. No, no, no. Pero sí, pero tiene que estar más. Eso sí, pero que le hace falta que sea una pasta. Ya está. Chicos, fallo de cálculo. Vamos a meterlo un poquito más al microondas. No. Porque está un pelín dura, ¿no? A mí sí. Fallo de cálculo no. Lo que pasa es que tenemos patatas, eh. Patatas son más malas. Abrimos el microondas. Metemos patatas. Cerramos el microondas. Y otros dos minutos. En total 12 minutos. Vale. Bueno, después de otros dos minutos más... Es, ahora sí. 12 minutos. En el microondas. Míralo. Luego ya lo empachurráis. Como cuando lo hacéis en una sartén, lo mismo. Vale. Pues primero, empachurra. Lo echas en el huevo. Es que es la tortilla española original, eh. La auténtica. Sí, la... Mientras que acaba, voy a extraer un minutito. Sí, baja eso. Que no se engañe nadie. La tortilla de la mamma de YouTube. De la mamma en la auténtica. De la... Ahora se está cuajando la... Que ya le he echado... La sal. Le he echado la... La... La cebollita. Ya está todo. Ya es cuajarlo. Y ahora ponerlo... A la mamma de YouTube. ¿Cuánto lo pones? No. Esta es la... Seguridad. Ahora mira. Lo pongo... Al máximo. Pero que luego lo bajo, eh. Al 8. Luego lo bajo. Cuando esté caliente ya hay que echarlo, eh, chicas. Cuando esté caliente. Y chicos. Y chicos. Eh. Yo lo echo así. Te has pasado un poquito con el aceite, ¿no? Yo lo he pasado un poco, sí. No hay que echar tanto aceite. Si es que cuando estás tú conmigo yo he hecho... Yo no he hecho nada. ¿Has sido tú? ¿Ves? Yo voy a bajarlo un poco, eh. Porque ya... A mí me gusta que se haga... Despacito. Despacito. A mí me gusta que se haga despacio. La... La... La patata. El momento crucial de la tortilla de patata, ¿cuál es? Es que le da la vuelta. Que le da la vuelta. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. Casi se me va. Vamos. Casi se me va. A mí me gusta casi más blanquita, todavía. A mí me gusta... A mí no. A mí me gusta, sí. No, no. Pues a mí me gusta más blanquita. Tengo que coger un poquito de colorcito. No, pero me gusta más blanca. Vale, ¿te lo has visto? Un poco más y no lo grabo. Porque mi madre es así. Me dice, Lorena, voy a hacerlo. Y digo, no me da tiempo... Es que tiene que ser cuando salde... Sí, pero es que no me da tiempo ni encender la cámara. No, no. Tiene que ser decidida. Porque si no lo hago decidida, ¿sabes lo que pasa? Que no esté vaciando, no lo hago. No grabo todo el rato porque si no grabaría muchísimo y luego eso es material que no vale para nada. Entonces, apago la cámara y le digo, ahora cuando le des la vuelta me avisas. Bueno, pues me dice, Lorena, que voy. Ni siquiera me ha dado tiempo a asimilarlo en la cabeza para yo coger la cámara y ya estaba dando la vuelta. Mi madre es así. Mi madre es así, hay que tenerla así, tal cual. Pues así está la tortilla que ha hecho mi mami. La acaba de sacar. Aquí está más blanquita porque la ha dejado menos tiempo. Es que a mí no me gusta, no, pero está hecha, eh. Sí, sí. A mí la tortilla me gusta fría y bastante cuajadita. Bueno. Déjala aquí un momento porque este es el que está caliente. Sí. El tema de cuajado... Vale. El tema de más o menos cuajada me da igual, pero que esté fresquita. Tirando a fría. Caliente no me gusta mucho. Bueno, pues mira ya. Así que... ¿Sabe lo que me recuerda a la tortilla? Al día de la tortilla. Bueno, vamos a irnos a la tortilla. Pues ¿cuándo es? Ya se ya. Ya pasó, fue en marzo. En... Madre mía. Madre mía. Se ha pasado, se ha pasado. En Fuenlabrada, en marzo, no sé qué día, se celebra el día de la tortilla. Y bueno, pues la gente se va a los parques, o se va a algún sitio, mejor preferiblemente al aire libre, si no hace frío o no está lloviendo, a comerse su bocata de tortilla. ¿Una bocata o... A la tortilla sola? A la tortilla sola. Pero... Ya se me ha pasado. No sé ni cuándo era, la verdad. ¿Qué día? ¿Tú no sabes qué día era? Sí, ni cuándo era la mujer. Pues se me ha pasado. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy, chicos. Ah, ¿cuándo uno? Esperadme de corazón que os haya gustado mucho. Dadle un like por el corte de pelo de mi padre, eh, fijaos. Ese corte se me hace un like por lo menos, eh. Un like. Es que es muy importante también, para ver las punterías que hacemos. Si queréis que corte pelo a mi madre, 200.000 likes. No, 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 no. 200.000 likes. Como no, 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 no... Te dejamos la chimpada esta... Te dejamos, vamos, si... Sí, yo la veo. No, no, no... Si llegamos... Venga, 200.000, si llegamos a 10.000 likes... Como si... Como si hagamos así, que tengamos que estar meses y meses y meses... Claro, no, la verdad. No, pero yo no me he acordado. ¿Te lo corto yo a ti? No, te lo corto yo a ti, primero. Ya veremos. A lo mejor la convezco. Sí. A lo llevo claro. A lo mejor la convenzco y... Sí, vamos, eso es lo que dice ella. Yo que tengo el pelo más cieso, que... Menudo pelo me corto. ¿Tú crees que te voy a convencer? No. Eso ya lo digo yo. Ya lo sé. No, me cortas el pelo. Pero vamos que tú tampoco me vas a cortar a mí, ¿eh? Tampoco. Tendremos que esperar a mayo, junio, julio... Junio, julio. Ya veremos. Bueno, cuando se puede estar. Pero digamos, como tengamos que estar otro mes aquí más, ya sí que de verdad... Ya sí que te lo corto. No, ya sí que es verdad que llevamos con el coche de la lechera. Bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado mucho. Tanto su receta como su corte de pelo. Es, bueno, mi receta no tiene nada. Y nos vemos el jueves con la... Compra. De la semana. Yo que vosotros no me lo perdía. Ahí lo dejo. ¡Adiós! ¡Hasta el jueves!